Con la puesta en marcha del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, dio a conocer algunas de las metas alcanzadas en la primera fase de este proyecto. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, la funcionaria destacó que 1.100.000 jóvenes se mostraron interesados por el programa, no obstante, recordó que la meta es sumar 2.300.000 personas de 18 a 29 años de edad que no cuentan con estudios o fuente de trabajo. Por otra parte, la secretaria de Trabajo resaltó que el programa cuenta con la participación de 39.000 empresas, lo cual representa un total de 300.000 ofertas de capacitación. En este contexto, Luisa María Alcalde precisó que los macro y pequeños empresarios adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro, se encargarán de compartir y brindar sus conocimientos a este sector de la población. Asimismo, refirió que, para integrar a las empresas interesadas, el equipo de trabajo de la secretaría a su cargo solicitó que subieran a la plataforma de Internet del programa los planes de capacitación, así como la designación de tutores y el número de jóvenes que podrán recibir. De esta manera, Luisa María Alcalde añadió que los jóvenes podrán elegir el centro de capacitación de su preferencia, con la finalidad de que encuentren una oportunidad en sus lugares de origen. Una vez que el interesado eligió la empresa de su agrado, Alcalde señaló que posteriormente tendrá que recoger su tarjeta bancaria en la que recibirá su beca mensual por 3.600 pesos, y después se establecerá una fecha para reunirse con sus tutores y arrancar con la capacitación. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.